Jajaja Óyeme bien Hoy yo quiero ser más que una amiga Y solo quiero pasar un buen rato Yo quiero tener algo contigo Quitarte la ropa muy despacio Y puede ser que tú te enamores de mí Yo te apuesto a que no me olvides Y la palabra amor no funciona para mí Oye bien, simplemente escucha A mí me gusta ser La que quiere ser y que quiere él Me gusta ser La que todos quieren ver A mí me gusta ser La que quiere ser y que quiere él Me gusta ser La que todos quieren ver Óyeme bien Hoy te trataré como yo quiera Voy a seducirte un poquito Mañana no sé si yo te quiera Solo quiero un ratito contigo Y puede ser que tú te enamores de mí Yo te apuesto a que no me olvidas Y la palabra amor no funciona para mí Oye bien, simplemente escucha A mí me gusta ser La que quiere ser y que quiere él Me gusta ser La que todos quieren ver A mí me gusta ser La que quiere ser y que quiere él Me gusta ser La que todos quieren ver A mí me gusta ser A mí me gusta ser La que todos quieren ver A mí me gusta ser La que quiere ser y que quiere él Me gusta ser ¡Gracias!